En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Los tiempos que estamos viviendo dentro de la Iglesia son en muchos momentos desconcertantes. Gracias a los medios de comunicación tenemos noticia prácticamente de todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia. Bien ocurra en tu país o a tres mil kilómetros o más del mismo. Todo se sabe. Y uno escucha manifestaciones de eclesiásticos, a veces incluso obispos, no solo sacerdotes, que le pueden escandalizar. Por más que a veces la Santa Sede intenta iluminar, volver a traer al redil, a los díscolos, que los hay, muchas veces son contumaces y rebeldes y no quieren cambiar. Vimos una época en la que se tergiversan los conceptos y el valor de la palabra. Por ejemplo, se habla de la misericordia como si la misericordia significara que no pasa nada por pecar, que el pecado no te deja una huella en el alma y también, por tanto, unas implicaciones en tu persona y también sociales. Y es falso. El pecado siempre te hace daño, personal y comunitariamente. Y la misericordia no significa que no pasa nada, significa que el Señor, que nos ama, que es rico en misericordia, no nos trata como merecemos por nuestros pecados, se compadece de nosotros y nos perdona. Pero como Cristo le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, nadie te ha condenado, yo tampoco, anda vete y no peques más. ¿Por qué no peques más? Pues porque el pecado nos hace daño. Algunos niegan la existencia del pecado, sostienen que la conciencia es algo creado por los sacerdotes o por las autoridades con el deseo de manejar a las personas. Pero todos sabemos que no es verdad. Todos sabemos, y el sentido común nos lo dice, que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y que no depende esa moralidad de las cosas de mi parecer ni del lugar en donde he nacido o donde vivo. Yo sé que como hijo tengo obligaciones, derechos también, pero tengo obligaciones. Haya nacido donde haya nacido, mis padres son aquellos encargados de la educación de los hijos. Yo sé que lo que no es mío, pues debe ser de otro y que por lo tanto si lo cojo estoy quitándole algo a alguien y por lo tanto estoy haciendo una obra mala. Todos sabemos que está bien y que está mal. Habrá momentos donde hay a lo mejor duda. Siempre hay momentos difíciles donde a lo mejor no sabes con claridad qué es lo que tienes que hacer. Para eso está la consulta a personas que están formadas y que te pueden ayudar a iluminar tu padre espiritual, el confesor. Pero normalmente distinguimos el bien del mal. El problema es que no queremos asumir lo que sabemos que está mal. ¿Por qué no queremos asumirlo? Porque la soberbia nos puede. Y en muchos momentos pensamos, niego la mayor. Y negando la mayor voy a quedarme en paz y tranquilo. Pero no es verdad. Cuando uno peca, el pecado siempre genera una herida en tu alma, en tu vida y eso se traslada a tu relación con los demás. Por lo tanto, dejemos que el Señor sane y cure nuestras heridas. Aceptemos con humildad la misericordia divina. No para decir no pasa nada, sino al contrario, para con la ayuda y el amor del Señor, levantarnos y luchar contra las tentaciones. Para luchar por no volver a caer, porque el pecado te hace daño, el pecado te esclaviza. Todos sabemos que el cuerpo tiene memoria y que si te has excedido en la bebida, el cuerpo te va a pasar factura. Si no te has alimentado bien, el cuerpo te va a pasar factura. Si no has dormido lo necesario, has trasnochado y has quitado horas del sueño, te afectará a tu salud. Si eso ocurre en el cuerpo, ¿cómo no va a ocurrir lo mismo, pero mucho mayor, en el alma? Cuando uno peca, la herida espiritual que se genera en tu corazón, en tu alma, es grandísima. Y a pesar de la misericordia divina, si tú no quieres cambiar, seguirás esclavizado, te seguirás haciendo daño y, lo que es peor, harás daño a los que están a tu lado. Empieza por reconocer la verdad, por reconocer que te has equivocado, por reconocer que no has obrado bien. Y con la ayuda del Señor, levántate y vuelve a empezar. Porque efectivamente, como decía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios es rico en misericordia, pero no tienes derecho a jugar con Él. Y en segundo lugar, si juegas con Él, el que saldrás perdiendo eres tú, porque el pecado pide siempre una cuenta muy cara, mucho más cara que la de la fidedidad a la verdad, es mucho más oneroso el precio del pecado que el precio de ser fiel a la verdad que nos hace libres. Por lo tanto, con humildad pedimos al Señor perdón por nuestras faltas, pero con la ayuda de la gracia de Dios, nos levantamos y luchamos por hacer aquello que Cristo le dijo a la adultera. Vete y no peques más. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.